Durante la próxima semana, una vez concluida la Jornada Nacional de Sana Distancia, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reuniría con los gobernadores de las 32 entidades federativas mediante una videoconferencia para seguir dialogando sobre el semáforo epidemiológico y la reapertura de actividades. Debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se irá de gira para dar el banderazo del tren Maya, Sánchez Cordero se quedará en la capital del país con el objetivo de seguir construyendo acuerdos con los mandatarios estatales en torno al semáforo y todo lo relacionado a la nueva normalidad.